El concepto de esta presentación es darle a usted las herramientas necesarias para que sepa enfrentar el problema de un trasplante renal. Estamos aquí para ayudarlos. Hola, muy buenas. Yo soy el doctor Ricardo Huerte. Soy uno de los nefrólogos aquí en la Universidad de Maryland, especializado en trasplantes. Una de las primeras preguntas es qué opciones tiene cuando el riñón no funciona bien. La primera es la diálisis, que es la forma que se hace de inmediato, sin tener que esperar ningún tiempo, y eso lo decide entre ustedes y su nefrólogo cuando se empieza a encontrar mal o tener demasiado fluido o cosas así. Entonces se da cuenta que para su salud es necesario empezar la diálisis. Hay varias formas de hacer ese diálisis. Una es en un centro de diálisis, donde usted iría tres veces a la semana, y va unos tres o cuatro horas cada vez, de esta forma, y así cuando llega allí le meten una aguja en el brazo y le sacan la sangre para limpiarla en una máquina y se lo devuelven. Si no le gusta el ir a un centro y puede hacerlo en su casa, porque tiene ayuda, o de un familiar o de alguien en la casa, entonces hay dos formas. Una es más o menos lo mismo, con una aguja, con diálisis, que se puede hacer esta vez con menos tiempo, suelen ser como dos horas cada día, pero lo haría cinco, seis o siete veces a la semana. La otra forma es que va metiendo un líquido especial de diálisis, que entra, que saca las materias malas. Esto se suele hacer mientras usted está durmiendo de noche. Ahora, en comparación a estos sistemas que requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchas veces bastante ayuda de los que estén a su alrededor, en comparación puede tener un trasplante. Entonces, si está interesado en un trasplante, hay de dos formas. Hay un trasplante de un donante ya fallecido, que está dejando su riñón o riñones a los que los necesitan, o de un donante vivo. Para un donante fallecido, no tiene que conocer a nadie, pero tiene que esperar bastante tiempo en una lista. Son bastantes años que hay que esperar, entre cuatro y ocho suele ser lo típico, y usted estaría haciendo la diálisis esperando ese día que le llamen y le digan que tiene un riñón, y entonces entraría para recibirlo. Sin embargo, si tiene un donante vivo, entonces se puede organizar dentro de ese mismo año. A los pocos meses, si el donante vivo se ve que están de muy buena salud y que no les afectaría donar un riñón, entonces se puede organizar. En el diagrama que viene enfrente suyo, verán que las personas que reciben trasplante van a doblegar su vida, o sea que más de ellos estarán vivos cinco años más tarde que la gente que se quedó en diálisis. En la parte superior, mano izquierda, empiezan con diez personas que después, a la mano derecha, después de cinco años, ha bajado a cuatro. Esto es porque la limpieza de sangre de diálisis no es absoluta, no lo puede limpiar del todo, del todo, sobre todo el fosfato es algo que no sale muy bien. Sin embargo, con un trasplante ese fosfato sale estupendamente y deja que no haya tanta presión contra el corazón. Entonces verán en la parte inferior del diagrama que de los diez que empiezan, todavía siguen vivos ocho después de cinco años. Entonces vamos a pasar ahora a los beneficios de un trasplante de donante vivo en comparación a los trasplantes cuando lo recibe de alguien que ha fallecido. Una de las cosas más importantes es que de los riñones de gente fallecida es que han fallecido de algo y suelen ser ya un poco más mayores, de 50 a 60 años suele ser. Pueden haber tenido ellos mismos la presión alta y por todas esas causas el riñón suele durar unos ocho o diez años en general. Sin embargo, el donante vivo sabemos que es una persona que está muy bien de salud y que el riñón que entonces estaría recibiendo es un riñón muy bueno y suele durar unos cinco o diez años más de un donante fallecido. Una de las cosas muy buenas de tener donante vivo también es que se puede planificar. O sea, si sabe que en diciembre o digamos en junio es un buen momento para tomar un mes libre de su trabajo o de lo que esté haciendo y tener ayuda para hacer la cirugía y recuperarse, entonces se puede planificar para ese tiempo que le conviene. Sin embargo, cuando es un donante fallecido le van a llamar y tendrá que ir al hospital de inmediato y estar más o menos un mes sin trabajar o con ayuda en casa. Cada año en el país son unos siete mil más o menos que donan sus riñones. Entonces es una cirugía muy conocida y en nuestro centro también hay muchos que han donado y los cirujanos tienen muchísima experiencia. Una pregunta muy típica y muy lógica es preguntar cuánto tiempo hay que esperar para un riñón. Y hay una gran diferencia en esto entre el donante vivo y el donante fallecido. Para un donante fallecido depende del grupo sanguíneo. Si tiene la suerte de tener la sangre del grupo A entonces no tendrá que esperar tanto como los demás. Para un así suele ser unos cuatro o cinco años. Si tiene grupo O u otros tipos suele ser un poco más unos hasta seis o siete años hay que esperar. Durante ese tiempo está haciendo diálisis y esperando el riñón pero lo puede conseguir mucho más rápidamente con un donante vivo. Ese mismo año se puede hacer sin tener que esperar planificándolo para que cuando le convenga bien. Buenos días, me llamo Josué Álvarez Casas soy uno de los cirujanos aquí en la University of Maryland. La pregunta más frecuente que recibo es ¿donar un riñón es seguro? La respuesta es sí. La salud del donante es nuestra prioridad absoluta. Los donantes tienen un equipo de coordinadores, nefrólogos y cirujanos que vigilan por su bienestar y salud a largo plazo. Los donantes tienen un bajo riesgo de insuficiencia renal después de la donación y varios estudios han demostrado que los donantes de riñón viven más que la media del estadounidense. La cirugía es por vía laparoscópica. La incisión es de seis a siete centímetros en el ombligo y la extracción del riñón es también por el ombligo. Esto hace sí que se deja una cicatriz casi invisible porque lo escondemos dentro al ombligo. Los pacientes después de donar quedan en el hospital solo uno o dos días y vuelven a una vida totalmente normal. La segunda pregunta más frecuente que recibo es ¿quién puede ser donante vivo de riñón? La respuesta es cualquier persona puede donar un riñón con dos condiciones, que sea mayor de edad o sea mayor de 18 años y que sea suficientemente saludable. No puede tener diabetes, problemas renales, tampoco puede tener hipertensión grave y no puede tener sobrapeso importante. No tiene que ser un familiar, puede ser un amigo, un vecino de casa, alguien que quiere donar. Tampoco tiene que ser del mismo grupo sanguíneo y se puede donar hasta los 70 años. ¿Qué pasa si mi donante no es compatible? En este caso, utilizaremos la donación emparejada. En este gráfico vemos cómo funciona la donación emparejada. A la izquierda, en gris, vemos dos parejas. María, que es el donante de José, y Pedro, que es el donante de Rosa. En ambos casos no son compatibles. Para solucionar este problema, utilizamos, como ven a la derecha, la donación emparejada. María donará a Rosa y Pedro donará a José. Así, los dos trasplantes podrán ocurrir. En esta foto, vemos a la derecha la doctora Silky Niederhaus, que se reunía con su donante, Felicia Stolowski. Ellos formaron parte de un intercambio de riñones de cuatro parejas, en la cual cuatro trasplantes pudieron ocurrir. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del intercambio de riñón emparejado? Los receptores podrán recibir un donante vivo, en vez de que esperar en la lista de espera para un donante fallecido. Las operaciones son todas programadas con antelación. Entonces, no hay una disrupción de la vida ni del receptor ni del donante. Se programa con mucha tentación para poder eliminar este problema. Ayuda a otra pareja en la misma situación que tiene un donante, pero no es compatible. Y, en caso de parejas múltiplas, se programa casi siempre todas juntas en la misma semana. En caso de varias parejas, las cirugías se programan en la misma semana. Gracias, y ahora hablaremos un poco más cómo encontrar su donante. Las personas que lo quieren a usted o que están interesadas en su salud pueden ayudarlos de dos formas. una siendo donantes y donando un riñón para usted, pero la otra forma que también es muy importante es lo que se le llama Donor Champion o el campeón de ser donante. Lo que esa persona va a hacer es tratar de identificar en sus grupos sociales. Esto incluye iglesias, Facebook, también incluye grupos de amistades o dentro del grupo familiar. Personas interesadas en comentar su problema, contar su historia y entender por qué usted necesita un trasplante. Referirse a que los médicos le han dicho que trasplante por donante vivo es una de las mejores opciones donde va a encontrar un órgano que va a funcionar a largo plazo mucho mejor que el resto. Importante es de saber que más gente sepa que usted necesita un trasplante, más posibilidades hay de que alguien intente ayudarlo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Cuente su historia. Si la gente no sabe que usted necesita un trasplante, va a ser difícil que alguien se acerque a ofrecerle ayuda. Pero si usted cuenta su historia a través de Facebook o a través de grupos sociales, mucha gente lo hace en las iglesias. Cuando la gente empieza a conocer cuáles los problemas hay o cuál es el problema es, hay mejores chances de que se acerquen a intentar ayudarlo. Tiene que hacerle saber que usted tiene enfermedad renal terminal y que necesita un trasplante renal. El trasplante renal puede volverlo a su vida normal. Tiene que contar qué es lo que extraña de su vida normal y qué son las cosas que le gustaría hacer en el futuro. Tratar de hablar de las diferentes personas de qué usted necesita para lograr un trasplante renal. Eso va a hacer que más gente se acerque a usted y cuando más gente sepa del problema, mejores chances de que alguien se va a proponer como donante. Siempre y cuando usted utilice todo lo que le podemos proveer en la Universidad de Maryland sin poner números de teléfonos particulares o direcciones de Internet particulares. Pero en el próximo gráfico le vamos a mostrar cuáles son los datos que usted necesita y estar preparado para afrontar si alguien se presenta que quiere ser su donante. Para estar preparado en el caso que alguien se presente como un donante potencial, es importante que usted sepa el sitio que se muestra en este gráfico, el sitio de Internet para ir y buscar en ello para que usted sepa a quién contactan si quieren ser donante y también el número de teléfono que se va a presentar en el próximo gráfico. Tenerlo con usted todo el tiempo porque si alguien se presenta para ser donante necesita conocerlo. Otra cosa que es importante es cuando alguien propone ser donante uno debe ser paciente. Muchas veces los donantes necesitan tiempo para procesar el entendimiento de ser donantes y a veces lleva un poco tiempo más de lo habitual. Este es el número de teléfono al cual puede llamar por información y muchas gracias de estar con nosotros en esta presentación. Espero la hayan disfrutado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!